Los trabajadores, los jóvenes, las mujeres, los pobladores y pobladoras de Barranca Bermeja, este lunes, 21 de septiembre, nos vamos a la calle. Vamos a salir por el derecho al trabajo, a la vivienda digna, a la vida y a la paz. Por eso los estamos invitando, para que nos escuchen mañana en el Facebook Live, por la plataforma Zoom, en la dirección que aparece en sus pantallas, y escuchen los motivos de esta movilización. El lunes, 21 de septiembre, les esperamos en la cancha del barrio Primero de Mayo a las 9 de la mañana, para movilizarnos hasta la 28, donde a las 11 de la mañana haremos una gran asamblea popular, donde cada sector pondrá en público sus exigencias y sus necesidades. Todos y todos, el lunes, 21 de septiembre, en el ASDE Copas, a la gran asamblea popular, por el derecho al trabajo, a la vivienda digna, a la vida y a la paz.